¡Suscríbete al canal! Aprende a priorizar y sé feliz. Valora las personas que tienes a tu lado. Sigue adelante. Pasa el tiempo con las personas que quieres de verdad. Aprecia más los pequeños detalles. Disfruta de las personas. Disfruta de los momentos de ir. Valora más las cosas. El esfuerzo tiene su recompensa. Cuida a las personas que te quieren. No te rindas. Haz lo que quieras y que te importen las opiniones. Haz lo que bekommt y si te importe. ¡Gracias!